Las repercusiones del caso Pagni y las preguntas del día. Este fin de semana apareció en los diarios una solicitada de la empresa YPF que desmiente los últimos 11 artículos que el periodista de la Nación, Carlos Pagni, escribió sobre la petrolera. Solicitada. YPF frente a las mentiras. Carlos Pagni escribió durante los últimos 10 meses 11 artículos en el diario La Nación en los que parece querer erosionar la imagen de la compañía y de sus accionistas. Resulta curioso que sea el propio Pagni quien admita que un ex directivo de YPF como Fabián Falco haya sido el nexo con nefastos personajes que tenían como único objetivo aportarle información sobre las familias que nace. Desde noviembre de 2008, cuando Fabián Falco dejó la compañía, Pagni jamás se comunicó con ningún representante de YPF a fin de validar su información, como lo establece el manual del estilo del diario La Nación y las más elementales reglas de la profesión. Todo tiene un límite. A Pagni lo desmiente la realidad. YPF. Vamos a dar consejo a resumir, que es el director de comunicaciones de YPF. Fuerte la solicitada de ustedes hoy, ¿eh? Frente a la difusión del video, donde se sugiere que detrás de esta secuencia de notas supuestamente podría haber habido una maniobra delictiva, a nosotros ya entonces nos preocupa un poco más. Y la verdad que el hecho de que en 10 meses, como decimos nosotros en la solicitada, un columnista de La Nación nos haya dedicado 11 artículos de su pluma, es como un poco exagerado. No ha habido otra compañía a quien Pagni se dedicara con tanta devoción. A nosotros nos llamó la atención y por eso salimos hoy un poco a aclarar exclusivamente los puntos que nosotros consideramos que prueban que por lo cuanto menos hay una mala intención en la pluma del señor Pagni hacia la compañía. Las preguntas del día son, ¿por qué la corporación mediática ignora la solicitada de YPF? ¿Es correcto como periodista tener un newsletter donde los potenciales clientes son las empresas sobre las que se tiene la obligación de informar? Es un tema muy difícil y estaba pensando en la mentira, ¿no? La mentira puede ser creíble, puede ser increíble, puede ser incomprobable. Y la peor mentira es la incomprobable, porque corre como una moneda falsa, legitimada por el curso, por lo cual, como es incomprobable la mentira, parece legítima, parece una verdad. Entonces a mí, yo me preguntaba sobre este caso, ¿qué es lo que me pasa frente a este caso? No me gustaría estar en el lugar de Pañi. Después pensé, alguna vez yo podría estar en el lugar de Pañi nunca, porque no soy un periodista tan importante como él, porque no me dedico a temas empresarios como él y económicos, entonces nadie me puede tentar a nada porque no tengo poder para poder influir sobre la sociedad con mentiras o con ese tipo de cosas. Por lo cual me siento, ¿cómo diría? Indemne frente a esa tentación. Supongo, y pensaba cuando venía al programa, ruego de que todos nosotros estemos protegidos por nuestra ética para que con una cámara oculta no nos pesquen haciendo cosas presuntamente como las que presuntamente hizo el periodista de la Nación. Y lo otro que quiero decir es que lo único que yo puedo comprobar de ese periodista al que no puedo afirmar nada, hasta que no se pruebe si ese video es auténtico, es manipulado, no importa quién lo hizo, yo lo único que puedo afirmar es que es un especialista en notas en contra de YPF y del gobierno. Su especialización es esa. Luchón. Bueno, hoy respondió Pañi, ¿no? Publicó, creo que el sábado y hoy, el sábado hablando más sobre el problema de la difusión, digamos, de esta información, y en el día de hoy respondiendo a la solicitada de YPF, ¿no? Claramente, donde básicamente toma algunos errores marcados por la solicitada, eso sí, claramente, dice, me equivoqué en las cifras, probablemente sus equivocaciones oscilan entre, según lo que él dice en la nota, entre un 4 y un 6 y un 7% respecto de la cifra que denuncia con este supuesto rescate de la ANSES a la deuda de YPF. Pero me parece que estamos como en una estancia en donde empieza a buscarse un poquito la verdad, ¿no? Por lo menos en la discusión ya hay una instancia judicial, hay una instancia de discusión generalizada, digamos, entre muchos colegas, y me parece que estamos como entrando a esa discusión, no si está bien pasarlo o no pasarlo, que esté colgado en YouTube, que lo hayamos pasado nosotros, sino a ver si lo que ocurre ahí es verdad o mentira, ¿no? Bueno, vamos a ver si lo que ocurre ahí es verdad o no.